Música Si pueden salir a comprar una tarjeta de wifi, pero transmitir desde Cuba es bastante complicado Música 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 Es muy estricta, entonces lo logramos. Esperemos que todo salga bien. Alias Timochenko, en el centro de la mesa, como ustedes lo ven, se ha acomodado el presidente anfitrión, el presidente Raúl Castro. Y por supuesto, alias Timochenko, una foto histórica. Yo creo que siento esperanza, orgullo, satisfacción por el trabajo de todo un equipo y esperanza de que en Colombia, como dice el presidente, vamos a acabar la fábrica de víctimas y vamos a poder construir un país equitativo, justo y próspero. Primero, una gran alegría personal por lo que ha significado esto de trabajo y de sacrificio, pero sobre todo, una enorme esperanza respecto de Colombia, de una guerra de 50 años. Yo creo que hemos entrado realmente y con paso firme a la finalización, a la etapa de finalización de este larguísimo complico. Bueno, la verdad que a veces no encuentro palabras, uno, para describir estos momentos tan importantes, no solamente en la vida del país, sino también a nivel individual, pues he sido testigo de este proceso. Hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando hasta llegar al final. Como dice Navarro, la tutería.